Gracias. Ha sido bueno el comienzo. Sí, sí, ha sido muy bien recibido por la gente de 103.5 Radio Continental Córdoba. Y habrán abierto un champán, por lo menos. Ahí, gileta, a ver... Vino la familia con algunas minucias comestibles. Muy bien. Muy bien. Se nutrió un poquito, un salamito. Está bien. Un sanguichito. Un sanguichito, un sanguichito. Bueno, vamos a la información. Vamos a la información. Buscamos algunos títulos que llaman la atención. Por ejemplo, la papota, diría el amigo Prustensa. La billuya. El ranking de la revista Ford. Juntos estos argentinos tienen 15.000 millones de dólares. Los hermanos Roca, 4.100. Alejandro Bulgaroni, 3.100. Ruemers, aquí el de las sierras de Córdoba, vio. 3.000 millones de dólares. Eurnequian, 1.600 millones de patrimonio. Marcos Galperín, que es el dueño de Mercado Libre. 2.100 millones de dólares. Y Pérez Compán, 1.000 millones de dólares. Son los argentinos más ricos que están en el ranking de Forbes. Otro título. Los salvaron. Las Fuerzas Armadas Argentinas rescataron a un equipo de científicos checos en la Antártida. Estaban atrapados en su base. Los investigadores están ahora en la base Esperanza Argentina. La situación glaciológica impedía el ingreso de los buques. Y si no fuera por los argentinos, le iban a pasar bastante mal los científicos checos. Otro título. No insiste más. No es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. No se asusten. Estados Unidos. Hillary Clinton, 71 años. Se bajó de la carrera presidencial 2020. En el 2016, recordemos que perdió contra Trump. Y según la CNN aparece Joe Biden, el ex vicepresidente Barack Obama, como el referente de los demócratas. Otro título. Fin del misterio. Apareció el ganador de 1.500 millones de dólares en la lotería de Estados Unidos. ¡Qué güey! Obviamente pidió permanecer en el anonimato. Y él optó recibirla toda, la papota también otra vez, decimos acá, junta en efectivo. Único pago, 878 millones. La resignó para tenerla toda junta. Dejó, fíjese, ¿no? Por ser amable ganó esto. Porque cuando estaban haciendo la compra del billete de la lotería, había una mujer. Y él amablemente dijo, bueno, compré ella y después compro yo. Si hubiese sido el revés porque él estaba primero, no ganaba. Mirá vos, le cedió el lugar. Le cedió el lugar. La movilidad hizo que ganara. Eso es un milagro. No tengo esa suerte. En los Estados Unidos y otros países tal vez no tanto. Lo estaba mirando el señor y dijo, este es. ¿Ah, sí? Claro, sí. Usted cree que desde arriba viene... Desde arriba, eso es desde arriba. Bueno, otro más. Qué linda plata por... Delincuencia precoz. Demoran a dos niños por intentar robar una casa en Santa Fe. Ocurrió en la localidad de Pérez. Esto es cerca de Rosario. Los pequeños tienen 7 y 8 años. 7 y 8. La dueña del domicilio los vio en el patio y llamó a la policía. Tenían la réplica de un arma, dijo la mujer. Y los quiere adoptar. Los quiere adoptar. Ahora los quiere adoptar. Si tiene 10 hijos, esa señora y quiere adoptarle todo. Que va. Para tratar de que no sigan en el delito. Exactamente. Así es. Otro título más. Chao, claves. aprueban un nuevo estándar llamado Wet Hound. Que pondría fin a las contraseñas en internet. Es una identificación más segura que las actuales con sistema biométrico. O sea, con huella dactilar o iris en los ojos. Como muchos en los teléfonos celulares. Sí, claro. Hay algunos que lo tienen, sí. Entonces, eso se utilizaría para evitar, viste, que vos te acordés el cumpleaños, la fecha, que te lo podés hackear. Claro. Está muy bien eso. Y otro título más, el último, se trafica, vio como decían, con de todo. Claro. Por eso lo puse entre comillas. 1.500 tortugas en cuatro valijas en un aeropuerto. Los animales se encontraban sujetos con cinta adhesiva dentro de maletas que no fueron reclamadas. Habían viajado las tortugas de Hong Kong hasta Manila, la capital de Filipinas. 87.000 dólares esas tortuguitas. Pero las llevaban en una valija. Sí, varias valijas. Y varias murelas. Es un tránsito lento, digamos. Qué barba. 1.500 tortugas. Qué barba.